Que linda secretaria Es la que tiene usted Cumbia Tengo una secretaria Rica como un bombón Y no me da chancita Porque soy juguetón Tengo una secretaria Rica como un bombón Y no me da chancita Porque soy juguetón Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita genia Quisiera yo tener Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita genia Quisiera yo tener ¡Vábala! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Oi! 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 Cuando abro la oficina Es siempre muy puntual Y cuando dan las siete Se va sin saludar Cuando abro la oficina Es siempre muy puntual Y cuando dan las siete Se va sin saludar Qué linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita genia Quisiera yo tener Qué linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita genia Quisiera yo tener ruedo Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a nadar Durante la semana trabaja sin cesar Y cuando llega el domingo al club se va a nadar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita de ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita de ella quisiera yo tener ¡Rápale! ¡Lleva la jumbia, la jumbia bonito! ¡Para que lo bailes, para que lo goces rico! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sabor, sabor! ¡Esto es el sabor! ¡Súbanos y valen, compadre! ¡Esto! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita de ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita de ella quisiera yo tener Y se va con sabor ¡Huebole! ¡Rico! ¡Sí!